Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivos Hoy, programa especial de este día viernes 25 de diciembre de 2020 Cuando estamos, lo que para la mayoría del pueblo ecuatoriano y de buena parte de América Latina E incluso del planeta, se conoce como la Navidad, el nacimiento de Jesús Se supone que eso celebra porque luego Jesús devino un hombre que pensó en la justicia Pensó en la libertad No hay que olvidar jamás de cómo tenemos un episodio, por ejemplo, en el que Jesús a latigazos Saca a los mercaderes del templo, ¿no? Que todo lo distorsiona, que hacen olvidarnos de nuestra profunda condición humana Que sobre todo se expresa a través de la solidaridad Para los católicos también debe de expresarse, por ejemplo, a través de la compasión Un sentimiento que debe ser profundamente vivido, ¿no? Pero auténticamente vivido Para apartarnos, y no nos creemos mejores por eso Quizá incluso pueda existir una pequeñita dosis de hipocresía Y lo tengo que decir frontalmente Pero para apartarnos de los centros comerciales De esa otra visión de la Navidad Vamos a entablar un diálogo, una conversación Con dos personas que tienen una formación profundamente católica, cristiana Que han hecho un recorrido Acompañados primero de esa visión del mundo Que uno de ellos ya nos los va a decir en sus propias palabras Que seguramente son mejores y más profundas No es una religión Es una propuesta de vida Si no abrazamos esa propuesta de vida No tiene sentido Lo que decimos creer En lo que decimos creer Dos personas nos acompañan Y probablemente usted ya las está viendo Según el juego de cámaras que se quiera hacer José de Luca Pepe de Luca Más conocido así Guayaquileño Está él ahora en Guayaquil En la ciudad Puerto Con encuentros profundos en años atrás Con Gutiérrez Parte de la Teología de la Liberación Con Leonidas Proaño Nuestro Leonidas Proaño Y otros más Y otros más Y otros más De ahí Construyó Fue construyendo un pensamiento crítico Católico Con muchas Convicciones Con muchos compromisos Sociales Y en Caracas Creo que sí En Caracas Está ahí ya un conocido nuestro Ya hemos tenido la oportunidad de conversar En una ocasión anterior Con Numa Molina Sacerdote Pero usted ya lo va a ver Con un discurso Actual Vinculado Comprometido Político Porque ningún ser humano puede escapar A la política Si escapa a la política Es porque está muerto O porque es una bestia Así que Programa especial Les reitero Y quiero empezar Agradeciéndole A nuestros invitados A Pepe De Luca Y a Numa Molina Bienvenidos Y muchas gracias Por estar aquí En este día Tan especial Pepe Gracias Javier Siempre es un gusto Poder compartir contigo Y ahora con un gran amigo Numa Molina Con quien compartí Unos días en Caracas Y estuve en su casa Y podemos compartir muchas cosas Con él Desde la perspectiva teológica Desde la perspectiva vivencial Del trabajo pastoral En fin Y desde el colectivo Siempre que es una plataforma Tan importante En estos momentos En donde la palabra Se ha Hecho una sola Una sola versión De la palabra Y creo que es importante Que hayan otras versiones Otras maneras De presentar Y de decirle al mundo Lo que Saludos A ustedes Numa también Gracias Bienvenido Gracias Javier Es un gusto Y Un placer Y un honor Estar En Colectivos De verdad Que me Me alegra muchísimo Siempre los sigo Y los difundo Porque Este es El nuevo modo Tecnológico Que tenemos que utilizar Para ir Entre todas Y entre todos Construyendo La patria grande La patria grande No se va a construir Sino desde los pueblos Y los pueblos Enredados Es decir Enredo Y Los pueblos Cuando se enredan Se tienen que enredar Para construir Comunidad Para vivir unidos Y eso es lo más cristiano Que hay Así que Enredémonos nomás Numa Tienes un nombre Muy particular Numa Numa Pompilio No se si eres Numa Pompilio O Numa José Pero Pero es un nombre Muy particular Un emperador romano Si Es extraño Yo soy José Numa Pero todo el mundo Me conoce como Numa Nadie me conoce Como José Y todo se debe A que un tío mío Que era Es Vive a un Curioso Investigador De la historia Le inculcó a mi madre Que ese había sido Un gran Rey Romano Y que Era un tipo Que era un reformador Un gran político Y a mi madre Le gustó Y entonces Hubo una discusión Con mi padre Y Y Mi Mi padre dijo No ese nombre No me gusta Me parece muy Extraño Pero Si el muchacho Nace Antes del Del 19 de marzo Le ponemos como primer nombre José Y yo le concedo El segundo de Numa Pero resulta que no fue así Yo nací el 15 de marzo O sea No nací el 19 Porque la La norma era Si nace el 19 Se va a llamar José No más El día de San José Y Nací el 15 Entonces Mi madre Se ganó Ponerme El segundo nombre Pero como la madre Es la que lleva Siempre las de ganar Ella Desde la cuna Me comenzó a llamar Numa Y así Me quedé Numa Y cuando Tuve que ir a Roma Por estudios Recuerdo que Yo le echaba broma A los romanos Les decía No Si es que yo Vine porque aquí Vivía mi Nono Mi abuelo Y aquí hay una Hay una plaza Hay una avenida Dedicada a Numa Así que Yo vine porque Tengo familia Es un nombre Etrusco Fíjate De origen Etrusco Yo pensé Antes que era griego Porque tiene un poco Que ver con el Neuma Neuma En griego Es espíritu Pero no tiene Nada que ver Con el griego Es Diríamos Dialectal Es Etrusco Porque Numa Era de origen Etrusco Y Pepe Que es guayaquileño Y que está ahorita Mismo en Guayaquil Sabe que en Guayaquil Hay una calle Famosísima Muy conocida Que hace homenaje A un poeta Guayaquileno Numa Pompilio Él sí tiene Los dos nombres Del rey romano Yona Su apellido Es Yona Así que Esa calle Pepe Es muy conocida Y es quizá La única calle Colonial De Guayaquil En Pedra Preciosa La recuperaron Muchísimo Tanto el gobierno Como el Banco Central En su época Y el municipio Y realmente Ha quedado muy linda Porque es una calle De exposiciones Permanentes De cuadros De esculturas En fin A mí Ya hablando de nombres Me parece interesante Porque Yo me llamo José Que es un nombre Conocidísimo ¿Verdad? Pero ¿Por qué me dicen Pepe? Esa es mi curiosidad ¿De dónde sale Lo de Pepe? No tiene nada que ver Con José Porque a los Luís Se le dice Lucho Pero a los José Pepe No tiene nada que ver Y después me enteré Que en la Biblia Para hablar de José Ponían P.P Padre putativo De Jesús Padre putativo Entonces de ahí nace La palabra Pepe Él se le aumentó La E nomás Porque es Yo siempre digo Pe al cuadrado Porque es lo mismo La Pe siempre Se pronuncia con la E Entonces es interesante Linda historia esa ¿No? De los Por qué los José Son Pepe ¿No? Así es Padres putativos Sí Yo cuando daba clases A los colegios Siempre la primera clase Era Yo soy P Al cuadrado Además como era gordo Muy gordo antes Y ahora menos Pero gordo siempre ¿Verdad? Entonces Pepe al cuadrado P al cuadrado No se complica Nadie se puede Equivocar con mi nombre Porque es facilito ¿De dónde te viene Esa temprana vocación Para meterte Por los meandros Los entresijos De la teología De la liberación Bueno, es una historia Pero interesante Te la brevio En unos pocos minutos Yo empecé En la iglesia De la Merced La Virgen De la Merced Famosa Que además Es generalísima El ejército ecuatoriano Una locura Y ya lo haremos En eso Pero entonces A los 12 años Había un sacerdote Un padre reyes Que tenía cierta vocación Para la catequesis Y nosotros Veníamos del colegio Católico Yo a la salle Yo soy la sallana Entonces Éramos los niños bonitos ¿No? Que frente a los niños pobres Éramos los que Susíamos siempre ¿No? Entonces El padre nos ponía En primera fila Nos daba Hacíamos teatro Y ahí van haciendo La idea De formar un grupo Y entonces Se crea La Asociación Juvenil y Mercedaria Y esa Asociación Juvenil y Mercedaria Te hablo del año 1966 ¿Verdad? El padre Nos dirigía Y nos hacía Reuniones Para hablar De los libros Negros Que se llamaban Los libros de los santos La cosa más aburrida Para un chico adolescente Pero había otro cura Muy amigo Que se llamaba El padre Mora Que me ayudó mucho En mi adolescencia Y yo me rebelé Un día nos abrieron Las puertas Y empezamos Un trabajo social Muy interesante Comisariato Imagínate En esa época Comisariato Centro de la privatización En fin Luego Ese Ya éramos universitarios Y ahí ya empieza A responder tu pregunta ¿Verdad? Y Ya nos quedaba corto Eso Queríamos reflexionar Más Sobre lo que pasaba En la sociedad Ya no era suficiente El tema De la calidad Y después De la promoción humana Y formamos El grupo Mástil Mástil Era un grupo De universitarios De los mismos Que estábamos allí Hombres y mujeres Y Era Señalando la altura Por rutas De esperanza Hacia la liberación Del hombre Es decir Ya empezó A crearse Una mentalidad Mucho más abierta Más liberadora En ese grupo Es interesante Para que no me lo conozca También Fuimos al primer Congreso De cristianos Por socialismo En Río Amba Que lo creó Un sacerdote jesuita En Chile Padre No me acuerdo Sí Chile Claro Entonces fuimos Y empezó A revolucionar Todos Nuestros pensamientos Cuando volvimos Donde los jesuitas Que nos daban Un local En la Iglesia de San José Que tú conoces Perfectamente Que queda En Guayaquil En el centro De Guayaquil Los curas Se pusieron Como locos Estos se nos volvieron Comunistas ¿Verdad? Y entonces Nos quitaron El local Numa Nos quitaron El local Los jesuitas Y fuimos A parar A un local De acción Católica Y entonces Esa inquietud Fue la que nos llevó Después A varias actividades Ya como Contacto Con Gulaje Yo me casé Y me fui Inmediatamente Después A una beca Costa Rica Aldea de Costa Rica Ahí era La mata De la teología De liberación Es una teología De liberación Muy radical Muy politizada ¿Verdad? Con los teólogos Más avanzados Pablo Richard Frank Hickelama En fin Y fueron Cuatro meses Intensos De estudio De investigación Estaba gente De El Salvador Estaba gente De Centroamérica Monsignor Romero Nos fue a visitar Y después De eso Viene el tema De ya como Como Gulaje Propiamente Unión Latinoamericana De Juventud Ecuménica Que me dio La Secretaría General Porque le impactó Mi trabajo Con jóvenes ¿Verdad? Entonces Ahí estuvimos Ya con Gustavo Gutiérrez En Lima En los encuentros Que él hacía En varios sitios Estuvimos con Los Palacahuina En un encuentro De música popular Latinoamericana Y empezó Un tema A dar vuelta ¿No? Así estuve En muchas partes Del mundo Porque como Secretario General En encuentros Con los mejores teólogos Porque la idea Era En esa época Y con esto Termino Era La última Novedad En teología En análisis Político Llamarlo Porque nos dé Una charla Un taller Un curso Entonces En América Latina Coordinábamos Once países Grupos En once países Y siempre hacíamos Talleres Andino O latinoamericano Cuando hablas De la Iglesia De La Merced ¿Es la actual Iglesia De La Merced? Es la misma Basílica Menor De La Merced Ya En Víctor Manuel Rendón O Lorenzo Garretoda Córdoba Esa es la misma Sí En Víctor Manuel Rendón Y Córdoba Sí Es la misma Iglesia De La Merced Numa Numa Amolina Está en Caracas Numa ¿Y tú cómo llegas Al sacerdocio? Porque Hay que decirlo También Tu Tu encuentro Con esa opción De vida No sé si me Permites decirlo Es un poco Tardío Si lo puedo decir Así Sí Sí Yo Hoy no sería Tardío Porque hoy Generalmente Los jóvenes Que eligen El sacerdocio Ya entran Profesionales Pero en mi tiempo Yo era un viejo En el seminario Entré de 24 años Yo antes Me había graduado Muy jovencito De maestro De maestro De escuela Y comencé A trabajar Pero siempre He sido Un enamorado Un apasionado Por la lucha social Ya en mi pueblo Campesino Allá de Adolescente De 14 años Ya tenía Un comité De salud Montado Para conseguir Una ambulancia Para el pueblo Ese pueblo Se llamaba O se llama Mucuchachi Algo así Mucuchachi O Mucuchachi Sí Parece Parece cercano A nombres nuestros ¿No? Sí Ecuador ¿Cómo era ese pueblo? ¿Cómo era tu pueblo? Mucuchachi Mi pueblo Es un pueblito Muy colonial De casas De techo de Texas Con ventanas grandes Y al centro Un patio Con muchos Muchos jardín Y corredores Que llamamos aquí Pasillos En contorno ¿No? Sigue siéndolo Así Se sigue conservando Muy colonial Está perdido Detrás de la Sierra Nevada De Mérida Enclavado En la montaña Es una cadena De 17 pueblitos Que se conocen Como los pueblos Del sur Porque están Al sur De la Sierra Nevada Por atrás En la espalda Mirando Hacia los llanos Venezolanos Que son infinitos De ahí para abajo Ahí Trabajé Ahí trabajé Como docente Como maestro Pero Yo Yo viví etapas En mi En mi tiempo De De adolescente Diría Yo creo que Entre los 17 Y Y 19 años Tuve unos dos años De ateísmo Prácticamente ¿No? Es decir Alejado totalmente De lo religioso Yo no quería saber nada De curas De monjas De iglesia No sabía No quería saber nada Mi padre Que siempre velaba Por mi Por Porque yo Religiosamente Fuera a misa Y todo eso Yo vengo de una familia Profundamente católica Campesina Andina Andina De los andinos Venezolanos Que es un poco La misma cultura ¿No? Andina Latinoamericana Y recuerdo que Yo le decía a él No papá Yo si Estoy yendo a la iglesia Tranquilo Yo estoy yendo Yo estoy frecuentando Una iglesia Yo ya no vivía con él Ya era profesional Y estaba No era Pero me gradué Muy joven Y entonces Por como por grupos Un poco etario Y yo recuerdo Que a mí me pusieron Con jóvenes estudiantes En un equipo Y en ese equipo Comenzamos a trabajar Con los niños De la calle A recoger niños A recoger niños Que limpiaban botas En mi ciudad En Mérida Yo soy de Mérida En la ciudad de Mérida Y llegamos a reunir Hasta 40 niños Que los fines de semana Les dábamos catequesis Lo formábamos Cada uno Les enseñaba Lo que sabía Y yo les enseñaba Pintura Porque Yo también Fui Muy aficionado Y lo sigo siendo Estudié pintura En la Universidad De Los Andes Y yo les enseñaba Pintura al óleo A los niños Limpiabotas Los sábados Y después Esos niños Me llevaron A sus casas A sus barrios Te estoy hablando De los años 80-85 Fueron los años Más terribles De la hambruna En Venezuela Que terminó Con el Caracaso Del 89 Esa década Fue terrible Y allí Carlos Andrés Pérez Carlos Andrés Pérez El Caracaso Socialdemócrata Socialdemócrata Claro Una década Que fue terrible Y que Bueno En el 83 Fue la caída De la moneda Del dólar La devaluación Y ahí comenzó Toda una debacle Terrible De un bipartidismo Que no se soportaba Y yo fui Me encontré Con esa realidad De los pobres Cuando los niños Me llevaron A sus casitas Donde vivían Y me encontré Por ejemplo Con que las mamás Les hacían A los A los A los bebés Este Tetero Del agua De los espaguetis Que era lo que tenían O del agua Del arroz Así con un poquito De sal Con el poquito De arroz Que se iban a comer Los adultos O que preparaban La perrarina Un poquito Con 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 aliños Y ya Este La perrarina La convertían En alguna Especie De Sí De plato Que sabía A algo Para comer Un caldito Un caldito Sí Y yo Eso Cuando vi eso Yo dije No, lo mío No es la docencia Yo no puedo quedarme En cuatro Paredes Del aula Yo tengo que lanzarme A la A servirle A la humanidad Yo No creo Que Que valga la pena Y claro Yo ya para ese momento Pues había tenido Mis Amoríos Tenía mi novia oficial Con la que aspiraba A hacer un matrimonio Y comenzar una vida Una vida de casado Con la Con las aspiraciones De un joven profesional Porque yo Y Pablo Y Pablo Freire Ya le ha entrado En tu vida también Claro Claro que sí Sí, lógico Pablo Freire Entra en mi vida En mi tiempo De docente Porque yo Ya en el primer pueblito Donde me mandaron a enseñar Como maestro Allí me encontré Con que toda la aldea Era analfabeta Y comencé a enseñar A leer y escribir Con un método Que había aquí en Venezuela Para ese momento Que se llamaba Abajo cadenas Que el nombre es muy bonito Pero en definitiva No Dentro no era Que llevaba Ninguna Ninguna filosofía Liberadora Prácticamente Hacían Hacían Bullying Se dice hoy ¿No? De un De un campesino Que no sabía leer Y escribir Y así comenzaba La historia Bueno Lo cierto es que yo Comencé con un centro De educación De adultos En las noches Alumbrando con lámparas A gasolina Unas Coleman Que Que existen Quizás todavía Y con esas Coleman Con cuatro Coleman En aquel campo Donde no había Electricidad Yo A la gente Ese proyecto Fue muy Valorado Y eso me valió Que me llamaran Para que fuera A Alfabetizar A Nicaragua Cuando cayó Somoza Pero Numa Ese cuadro Que veo Atrás tuyo Donde destaca La figura De Romero Monseñor Romero Arnulfo Romero ¿Será tuyo? No No es mío Es de un amigo Que me lo regaló Con mucho cariño Es eso Y lo tengo Lo conservo Con un gran cariño Porque es la imagen Que más me gusta De Romero Un Romero Un Romero Que está con el pueblo A su alrededor Con la gente humilde Hay algunos niños Que juegan con el Que juegan un poco Con el Cristo Que lleva Romero En el pecho Es interesante Creo que ahí Se puede ver Completo Ya hablaremos De esta otra faceta Muy importante Que ya también Numa Que es la del periodismo ¿No? Porque Hay que hablar Del periodismo Y sobre todo El rol Que está cumpliendo El periodismo En términos generales Habrá excepciones Pero la tendencia Por lo menos Desde mi punto de vista Es muy penosa En el periodismo Actual Pepe Veo un árbol De navidad A tus espaldas Y queremos Hablar de eso ¿No? Los simbolismos De la navidad ¿Cómo hacer? ¿No? ¿Cómo hacer Sin caer En un discurso Manido Pero cómo hacer Para proponerle A la gente Otras reflexiones ¿No? Para que la gente Repare En lo profundo Que es la navidad Pepe A nosotros Siempre nos llamó La atención Como la sociedad Te estoy hablando De los años 60 70 Por allá No tenía De la navidad Un concepto De nacimiento De Jesús Como centro De esa fiesta Y entonces Siempre se ponían Los arbolitos En fin De navidad Y ahí Quedaban Un poco Los regalos La navidad Y nosotros empezamos Ya en el barrio Popular que trabajamos Empezamos a hacer Concursos De nacimientos Y recuerdo Que regalábamos La estatuita Del niño Jesús En Jesús A todos los que Iban haciendo Nacimientos En su casa Eso Fue en el tiempo Avanzando Desde el punto de vista Más ideológico Y reflexionando Cómo la sociedad Se adueñó De una fiesta De un nacimiento De Jesús Aunque no sea La fecha Exacta Ya es un tema De una situación Más histórica La fecha Del 25 de diciembre No nació Jesús Eso Es un tema Que no me lo podrá Plantear mejor Pero Esa reflexión Hizo que nosotros Hiciéramos Campañas Muy fuertes Para recuperar La idea Del nacimiento De Jesús ¿Verdad? Y entonces El primer afiche Que hicimos Un afiche amarillo Me acuerdo Era un Papá Noel Tachado Y abajo decía Porque Jesús Es el dueño De esta fiesta Miren lo interesante Dice Nos robaron la fiesta Y los pusieron A un ladrón Que se llama Papá Noel Que representa La sociedad De consumo Y el capitalismo ¿Verdad? Que simplemente Lo que hace es Repartir regalos Y hacer que la gente Compre Y se llene De cosas innecesarias Nosotros queríamos Que eso Se rompa Y empezamos A hacer campaña Pegando ese afiche En la ciudad De Guayaquil Y recuerdo mucho En Pica Pica es un almacén En Guayaquil Que era famoso Porque Que traía La mayor cantidad De juguete Y le pegábamos Ahí en la madrugada Con almidón ¿Verdad? Esos afiches Por supuesto Al día siguiente Lo rompían Pero estábamos Haciendo Estábamos haciendo Campaña Y así cada año Hacíamos Un afiche Diferente ¿Verdad? Y es interesante También Una anécdota Sobre eso Carlos Vera Carlos Vera En su época Carlos Vera Periodista Periodista Carlos Vera Hoy un reaccionario ¿Verdad? Pero en su época Es un buen periodista De todos modos En su época Muy joven él Probablemente ¿Perdón? Muy joven Muy joven Claro Muy joven Y llegó a sus manos El afiche Este de que te estoy hablando Del Papá Noel Tachado Y nos llamó por teléfono Para hacernos una entrevista Fue interesante Y él presentó El afiche Como una manera De que la gente Reflexione Sobre el verdadero sentido De la Navidad Y al final Tiene una frase Muy interesante Que dice Gracias por recordarlo Porque es muy Y esto tiene que ver También con lo que Hablaba De los medios de comunicación Los medios de comunicación Se hablan Todo previo A la Navidad De comercio De venta De oferta De promoción Y los últimos días Se ponen sentimentales ¿No? Con el niño Jesús Un niño Jesús Que además Es blanco Es rubio Y ojo verde Que no tiene nada Que ver con Jesús Entonces hay un problema También cultural En el tema de la Navidad Que podemos profundizarlo mucho Y eso Esos rebeldes Éramos rebeldes Jesús Está en medio Del pueblo Y nació Pobre En medio De los pobres Para levantar Justamente A esa gente En función De su liberación Entonces fíjate Cómo va tomando Fuerza Una cosa Que era sencilla Inicialmente Simplemente Procurar Hacer nacimiento A empezar A dar contenido A esa Propuesta De Jesús Que nace En medio De su pueblo Ahora la paradoja Pepe Es que tú Nos hablas De la década De los 60 70 El afiche Ese pegado En un almacén Que hablaba más De la Navidad Comercial Pero yo siento Que en los 60 70 De todas maneras Nuestras vidas Eran más Agusteras No tenían Los derroches Que hoy tenemos ¿No? Estas barbaridades Que hoy tenemos Este consumismo Una cena Navideña De 2020 Bueno No sé cómo Vaya a ser Ahora En medio De la pandemia Pero Unas cenas Navideñas Del desperdicio ¿No? Brutales ¿No? Esa es la paradoja En los 60 O en los 70 De todas maneras Nuestras vidas Eran más austeras Más austeras Sí, claro Sin embargo Eso después Se convierte En una forma De concientización Más grande Porque yo siempre Trabajado con grupos De jóvenes Siempre buscando La formación De ellos A nivel social Político Personal Lo ético Y lo social Siempre hemos hablado De eso Y lo político En la formación De los jóvenes Y había un material Que es interesantísimo Que en un maloco No va a conocer Es el Padre Vicente El Padre Vicente Es una producción De CERPAL Servicio Radiofónico Para América Latina Donde José Ignacio López Vigil También escribió Un amigo Común nuestro Y entonces En ese programa De Padre Vicente Una noche llamada Noche buena Él justamente plantea Lo que tú estás diciendo El derroche De la cena La Navidad Es comer mucho Tener montones De cosas En la mesa Y él Él como cura De barrio Se sentía incómodo En esa fiesta Que le habían invitado Sus feligreses Y entonces Sale Abrumado Por todo el derroche De petardos De comida Exagerada Y de gula Y se encuentra Con alguien Que lo llama Y le dice Padre Vicente Padre Vicente Y él mira atrás Quién era ¿Cómo estás? Y a esta hora A la madrugada ¿Cómo así? Me dice Mira yo vengo Del hospital Porque soy enfermero Y me ha tocado turno Y solamente quería decirle Feliz Navidad Padre Lo quiero mucho Mira entonces En esa sencilla frase Está resumido El mensaje de Jesús El mensaje De tomar en cuenta Al otro De ser capaz De encontrarse Con el otro Y sus necesidades ¿Verdad? Entonces el padre Vicente Se siente lleno En esa Navidad Mira una cosa tan sencilla Pero eso fue un material Que lo usamos muchísimo Con los jóvenes Porque era tremendamente Impactante ¿No? Ahora Numa Pepe dice Que en aquella época O en las épocas actuales Tenemos a los medios A los más media A los grandes medios Que nos hablan más De este sentido comercial De estas De estas Fiestas ¿Cómo hacemos Frente a eso Numa? Tú que eres periodista También ¿Cuál es La herramienta Que nos queda A los ciudadanos comunes Hombres y mujeres Para Para ustedes Los católicos También dicen Separar el trigo De la cizaña Para Para quedarnos Con lo verdaderamente Humano ¿Cómo hacer Pepe en medio De este bombardeo Mediático Que sobre todo Nos Nos domestica ¿No? Mira Javier Primero tengo Tengo que cerrar Un poco La idea De la última Pregunta Que me hacías De por qué Me había Hecho sacerdote ¿No? Sí, perdón Te interrumpí No, no te preocupes Te la cierro Solo con una frase Me hice sacerdote Porque los pobres Me llevaron Al sacerdocio Es decir Son los pobres Los que me Los que me dicen Mira que por aquí Es el camino Segundo Y enlazando Con tu misma Pregunta ¿Qué hacer? ¿Qué hacer Con esta sociedad A la que El capitalismo Salvaje Que además Yo siempre digo Que la frase Es una redundancia Porque el capitalismo Es salvaje De per se El capitalismo Salvaje Ha llevado Esta sociedad Al salvajismo De todo Es decir La navidad Se ha salvajizado La fiesta De la madre La han salvajizado El día De no sé qué Todo lo convierten En mercancía El capitalismo Todo lo que toca Es como las moscas Que las moscas Todo lo que tocan Lo infectan Porque tú sabes Que llevan ellas En las patitas ¿No? Así es El capitalismo Todo lo infecta Y en este caso Algo que a mí Me parece Que es importantísimo Y que me ha servido Tanto Por la experiencia Que llevo De trabajo en medios También Yo aquí tengo En Venezuela Una misa Dominical Que Modestia aparte A la hora de la misa Por el canal del Estado Por dos canales Del Estado Y por la Radio Nacional De Venezuela Ya está comprobado Técnicamente Que tiene el primer lugar De sintonía En la Televisión Nacional Este Y yo lo que hago Es Insistir En la reflexión Sobre el verdadero Jesús La verdadera Historia En la medida En que el pueblo Va entendiendo Que Que nos han montado Una Navidad Consumista Terrible Que una Que ese Papa Noel El gordo ese El gordiflón Es simple y llanamente Una Una creación De la Coca-Cola Y que No encontró Otro santo cristiano Sino que le pareció Muy bien Un obispo de Bari Que era gordito También San Nicolás de Bari Y le puso Y lo puso Entonces Papá Noel A repartir juguetes Este Y Y por eso es de rojo Porque es el color De la Coca-Cola El color de la Coca-Cola Cada cosa Le fueron poniendo Como lo 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 del Consumismo Entonces Cuando Llevamos a la gente A entender Que lo que celebramos En Navidad Es el nacimiento De un niño Pobre En En la periferia De una ciudad Porque no encontró Ni siquiera El cuarto más miserable En la posada Para nacer Además Y esto Que voy a decir Es bien De repente Suena escandaloso Pero es así Jesús no nació En Belén Según la mayoría De los De los teólogos Nació En Nazaret Lo que pasa Es que Hacía Hacía falta Emparentarlo Con la ciudad De David El gran reino Pero de lo que Si estamos seguros Es que nació En una pobreza Y que nació En la periferia Que no nació En la gran ciudad Que nació En alguna periferia Porque Ya lo vemos En el Evangelio En el Evangelio Jesús es un judío Marginal Como dirá por ahí John Mayer Un teólogo Norteamericano Es un judío Marginal Entonces Lo que celebramos Es la Es La solidaridad De un Dios Que viene A ponerse Al lado De los más Humildes Y de los más Excluidos La solidaridad De un Dios Que no se aparece En el palacio Que no Que no se presenta En el templo Sino que viene De Galilea Que tenía tan mala fama Y viene de un pueblo Excluido Como era Nazaret Desconocido Además Y Y cuando vamos Entendiendo eso Entonces Vamos entendiendo Lo del cuento Que echaba Pepe Del padre Vicente De que lo que importa Es la solidaridad De que lo que importa Es el servicio De que lo que importa Es el amor De que De que hay muchos Niños Jesús A ver quién A ver quién está Alrededor de eso ¿Dónde están Los marginados? ¿Dónde están Los pobres ahora? ¿A cuántos tú Estás buscando Para ayudarlos A que pasen A que pasen una Navidad Feliz? O sea Nos olvidamos Nos quedamos En lo nuestro Las fiestas Todas están Como diseñadas Filosóficamente Y desde lo mediático A que sean Egoístas Es un mirarse A sí mismo Y entonces Las cristianas Y los cristianos Que deberíamos ser Testimonio De iglesia En salida Como dirá El Papa Francisco Resulta que Somos testimonio De autismo Que se queda Mirándose El ombligo Una iglesia Que se queda Para adentro Mirándose Hacia adentro Que no mira Hacia afuera Donde está el otro Que necesita Imagínense lo que Significa eso En este año De pandemia Por ejemplo Sí Mencionaste Depacito Al Papa Francisco Y yo solo Con una postilla Quisiera suscitar Una reacción Tuya ¿Es el Papa Comunista? No Francisco Nunca se ha Declarado Comunista Lo que pasa Es que Él ha dicho Frases Como por ejemplo El comunismo Es el que ha Estado Mucho más cerca Este Desde el punto De vista De la actuación Del modo De proceder Ha estado Mucho más cerca Del cristianismo Que otras ideologías Eso lo dijo Francisco Eso es innegable Y ya sabemos Por donde viene Es un Papa Latinoamericano Que viene justamente De la teología Del pueblo Que así se llamó La teología De la liberación En Argentina Para no chocar Con la dictadura Se llamaba La teología Del pueblo Francisco era De la teología Del pueblo Entonces Pues viene de ahí Francisco es el que Se trata de rescatar Medellín En Aparecida En la conferencia De Aparecida Es decir Lo que hay De opción Por los pobres Y lo que hay De vuelta Otra vez a Puebla Y a Medellín Es obra De Francisco En el documento Porque él fue El que coordinó La redacción Definitiva De ese documento Por eso Él quiere mucho Ese documento De Aparecida Porque le parece Que es un modo De ver La teología Del pueblo Desde América Latina Y si los comunistas Estaban más cerca De los pobres Esto querría decir Numa Que Tú en tu condición De sacerdote No tienes ningún problema En dialogar Con alguien Que se proclame Agnóstico O ateo Para nada Tengo tantísimos Amigos agnósticos Y ateos Y es más Te podría decir Conozco A ateos ¿No? O agnósticos Que son Mucho más cristianos Que los que se llaman cristianos Porque Tú me pones Un agnóstico Solidarizado Con los pueblos Humano Y me pones Un catolicón De esos que andan Cumpliendo preceptos Y me quedo Con el agnóstico O como también Le suelo decir A la gente Si luchar por los pobres Si vivir en un barrio Si optar por vivir Con ellos Y sentir con ellos Si levantar la voz En favor de ellos Y ponerse del lado De los procesos Que los defienden Es ser comunista Entonces yo soy comunista Y tú Pepe ¿Cómo es tu relación? Ya sé Eres muy católico Probablemente Tienes muchas críticas También al catolicismo Por el recorrido Que has Hecho Porque Los seres humanos Somos así ¿No? Vamos cambiando ¿No? Lo único que yo digo Es que Cambiamos Lo necesario Pero tampoco Podemos ir cambiando Las esencias A cada rato ¿No? Porque si no Te conviertes En un acomodaticio ¿No? Pero en esos cambios Que tú mismo Has experimentado ¿Cómo es tu relación Con esos otros Con los que no tienen Religiones Por decirlo de una manera Yo quiero decirte Que yo agradezco Venir de una tradición Católica Tradicional Porque me ayudó En mi formación Personal Pero justamente Es esa Evolución La que uno tiene que hacer En función De la realidad Es decir Esa realidad Como decía Numa Muy bien Te va cuestionando Y es allí Donde uno se encuentra Con un Jesús Diferente Que proclama Entre los pobres La liberación Cuando yo Hablo Con las personas Nunca le pregunto Si es ateo O es agnóstico Para mí es una persona Y eso es suficiente Porque mi relación Con Jesús No es una relación Que tiene que ver Con un dogma Con una Posibilidad De grupo De No, no Simplemente Es una persona Un hermano ¿Verdad? A quien me dirijo Con quien comparto Y si es una persona Preocupada por lo social Comparto mucho más Con él ¿Verdad? Más bien Me molesta un poco Los dogmatismos De muchos católicos Que solamente Piensan Que la iglesia Además Es la iglesia Única Santa Santa Es increíble Que se diga Estas cosas Ahora Además romana Y además romana Es increíble Entonces Los evangélicos Los cristianos De otras religiones Son hermanos Separados Separados De la única Y santa religión Es una barbaridad Y yo De esa gente Si me molesta Conversar Porque ahí no se puede Conversar Se puede conversar Cuando hay un diálogo De respeto Y de Y creo que Con las personas En general Que tienen Inquietudes sociales Sean Piensen Lo que piensen Para mí Es mucho más Fácil Comunicarme ¿Por qué? Porque para mí La relación Con Jesús Es una inspiración De un ser humano Extraordinario Que hizo una obra Extraordinaria Que dio la vida Que dejó un mensaje Una huella En su vida Y esa es una inspiración En mi vida Que siento que me acompaña No necesariamente Estoy pensando En el Dios Creador En el Dios Padre Con quien Yo tengo que tener Una relación Para el día que me muera Y ir al cielo Eso no me interesa A mí me interesa Vivir hoy Y aquí Y con esa gente Con quien puedo compartir Y especialmente Los más pobres Especialmente la lucha Desde los pobres Porque la solidaridad No es Como se hacía En los años 60 Que hay que ponerse Alpargata Y andar Todo sucio Para sentirse pobre No Para mí La solidaridad Con los pobres Es solidaridad Con sus luchas Con sus reivindicaciones Con su liberación Con ser persona Y entonces Te añado un poco En función de lo que hablábamos De la Navidad Que es interesante Siempre Nosotros combatimos esto En Navidad Se adora En la Iglesia Católica A un niño Que además De tipo europeo Se adora a un niño Que es mudo Que no habla Porque es un niño Que no nos dice nada O sea Hay que cantarle villancicos Españoles Porque eso es lo que hablábamos Que los peces Que los peces En el río Se ponen contentos Porque Jesús viene Hasta esa barbaridad Nos metieron en la cabeza Entonces ese Jesús Mudo Niñito Al que hay que cantarle Canciones De niños No dice nada En Navidad No nos cuestiona nada Y luego La segunda fiesta Importante de la Iglesia Es la Semana Santa Y donde se pone énfasis En el Jesús muerto Que tampoco habla Me explico Entonces es interesante Cómo Jesús No nos interpela No lo escuchamos En Navidad No lo escuchamos En Semana Santa Su mensaje Sino que nos quedamos En los alumnos niños Cantándole villancicos Y en la muerte Rezando por su En la cruz Un hombre crucificado Lleno de sangre Y esa es la cultura Que se ha creado A partir de la Iglesia Católica Una cultura De dominación Como bien lo denominaba Este ¿Cómo se llama? El teólogo Brasilero Leonardo Boff Leonardo Boff Carisma y Poder Es el famoso libro Que fue condenado Por Juan Pablo II El libro que le hace La Iglesia Es Carisma y Poder Entonces Además Dime, dime No, no Creo que te interrumpí Vas a terminar una idea No, no, no Solamente eso Esa Iglesia Matizada dentro Del capitalismo Enraizada en el capitalismo Que aflora A la luz De las personas Entonces Lógicamente En Navidad Los curas Están en la misma fiesta Es decir Las mismas cosas Lo único de diferencia Es que hacen una misa Que antes a las 12 O a las 8 Para ser más cómodo Es impresionante Todas estas cosas Que están pasando Mira Lo que te quería decir Bueno Hay que escucharlo Hay que escucharlo a Pepe ¿No? Dicen todos O casi todos Pero yo quisiera ver Si esos Que hoy están dispuestos A escuchar a Pepe Mujica A sus 80 y pico de años Estaban dispuestos A escucharlo a Pepe Mujica A sus 30 y pico de años Cuando era el combativo Cuando lo metieron Más de 12 años preso Entonces digo Guardando las distancias Esos mismos Que veneran A ese Jesús muerto Quieren seguir Al Jesús Que sacó Expulsado A los mercaderes Del templo Que protegió A los más Desamparados Yo quisiera ver Si están dispuestos De verdad A escuchar A ese A ese Jesús Mira Te agrego algo Javier Bueno Primero Me encantan Este tipo de discusiones Porque van como Desnudando El cristianismo Que nos hemos ido Construyendo Y que Y que nos afecta Tantísimo Porque nos aliena Es alienante Y una Ojo Que una fe alienante No permite La liberación De un pueblo Yo recuerdo Y bueno Cuántas cosas Hemos montado Usted sabe Por ejemplo La carta Al niño Jesús Yo no sé Si allá En Ecuador Eso existe Pero aquí Es muy normal Los niños Escribiendo La carta Al niño Jesús Si Muy tierno Se ve muy bonito Pero es que Entonces ¿Quién es ese Niño Jesús? Ese niño Jesús Lo que es Un capitalista Que viene cargado De regalos Y además De miseria Para contaminar El mundo Porque si Si tú Te pones A recoger Cada año Todo el plástico De los juguetes Que entran En un país Solo por el Cuento del niño Jesús Ya verás El daño Que eso está Haciendo a la Ecología del mundo Que ya no soporta Más basura ¿No? Que los peces Se mueren Y todo Bueno Eso sería Otro tema ¿No? Pero Ha sido Como tan 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 Perverso La La metodología Del capital Que hasta El niño Jesús Lo pusieron A recibir cartas Yo pienso Que debe tener Una enorme Sede Casi como La ONU Para recibir Tantas cartas De todas partes Y además Unos almacenes Gigantescos Con todo lo que El niño Jesús Tiene que entregar En diciembre Por cartas Que le mandan Pidiéndole Mercancía El bebé El niño Ya desde la cuna Se le enseña Que lo único Que vale O sea Que él vale Si tiene Pero que si Él no tiene Él no vale nada Él no vale porque ama Él no vale porque Es solidario Él no vale porque Se pone del lado De los sencillos No, no, no Él vale porque Tiene un bendito juguete Que se lo trajo El niño Jesús Entonces Desde Desde la mercancía Antilización De lo religioso Que yo la recuerdo Y les pongo un ejemplo Que lo viví en Guadalajara En México Cuando vivía allá Iba caminando Por el centro De Guadalajara Y yo veo Que una cuadra Y otra cuadra Y eran dos O tres manzanas Que estaban Todas llenas De almacenes Donde solo Se vendían Trajes de novia Y pregunto Y pregunto Bueno Y por qué Hay tantos almacenes En esta zona Y todos venden Trajes de novia Y que me dicen No, porque aquí Las niñas Cuando cumplen 15 años La familia Les tiene que hacer Una fiesta Llevarlas a la iglesia A una misa A la que van Vestidas de novia ¿Quién se había prestado Para eso? La iglesia En algún momento De la historia Algún cura Algún obispo Se le ocurrió Decir que las niñas Cuando cumplen 15 años Tienen que vestirse De novias E ir a la iglesia A Y tiene que ser Un vestido nuevo ¿No? Entonces Yo me ponía A ver Yo recuerdo Un pobre campesino Indígena Que me llegó Desesperado Hablar conmigo Que qué hacía ¿Qué hago Padrecito? Se me Ya me llega El momento De los 15 años De mi hija Y no tengo Con qué comprar El vestido De novia Imagínate tú En tremendo problema Andaba metido Aquel pobre hombre Para una cosa Que no tiene Nada que ver Con el cristianismo Ese es el cristianismo Que yo Que yo rechazo Que yo digo ¿Qué dijiste tú A ese hombre? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo lo? ¿Qué le dije? Que se fuera A vivir tranquilo Preparar Una comida En su casa Con lo que tuviera Que como suelen Hacer los indígenas Allá O nuestros campesinos Que tienen gallinas En el patio Prepárate un buen Un buen Sancocho Decimos aquí Una buena sopa De gallina Y la compartes En tu familia Y se dan Unos abrazos Grandes Y si hay músicos En la aldea Contrátalos Para que vayan A tocar O alguno Que toque Un mariachi Que venga Y toque Y celebren La vida No hace falta Trajes Ni nada De eso Celebren La vida Aquí es peor Numa y Pepe No me va a dejar Mentir No sé si se siga Practicando En determinados Sectores De la sociedad Ecuatoriana Pero a los 15 años Las chicas Mira tú Esa carga De machismo ¿No? Eran presentadas En sociedad Pepe ¿No? Y eran Gran fiestas En los clubes Clubes De la burguesía Guayaquileña Y presentar A las chicas En sociedad Y vestidos Especiales Nuevos Todo el ropero Encima ¿Cuánta plata Había que ahorrar Para poder Darle la fiesta De cumpleaños A la niña Y presentarlas A la sociedad ¿Qué significa Presentarlas A la sociedad? Que antes No existían Eso es interesante ¿No? Así ¿Qué significa Presentarlas A la sociedad ¿Para qué? Para que sean Utilizadas Para que sean Maquilladas Para que gasten Plata en vestidos Para que se preparen Para la boda Porque las mujeres Normalmente En muchas épocas Están pensando En casarse ¿Verdad? Y eso es Lo que la familia Tradicional piensa Que se case Bien Con un Tipo que tenga Dinero Posiciones ¿Verdad? Hoy ha cambiado Un poco eso Evidentemente La sociedad Pero no Sigue Pero sigue haciendo Este tipo De cosas Hace poco Nos volvieron A decir Que las mujeres Tienen que maquillarse Ponerse bonitas Para conseguir novios ¿No? Esa es la lógica Política No nos va quedando Ya mucho tiempo Pepe Numa Y no quisiera Dejar De hacer Una pregunta Está muy política Que es legítimo ¿No? Y como siempre Decimos No hay que huir De la política Más bien Hay que vivir Con la política Y hacer de la política Una buena vida A través de la política Pepe Tú abrazas Que tú abrazas Un proyecto político Concreto Vienes derivando De unas posiciones Católicas Y hoy Estás Por una Una posición Política De un gobierno Pro pobres Para resumirlo De la manera Más sencilla Que puedo ¿No? Pro pobre No ocultas eso Pepe A eso le apuestas Definitivamente Pero ese es un proceso Que se fue dando En la medida De que tú En el contacto Con la gente En el contacto Con el pueblo Vas descubriendo Esa necesidad De la gente De su realización Personal Y esa realización Personal Supone oportunidades Javier Porque nosotros También hablábamos Como Rosado Y Cornel Rosado Estos Estos motivadores Que el tema Es levantarse Con buen ánimo Con pie derecho Y ponerse a buscar Trabajo Y tú lo encuentras No es tanto así Hay que ofrecer Oportunidades No es que el pobre Es vago No es que el pobre No quiere estudiar Es que hay que darle Oportunidades Para que la gente Estudie Hay que darle Para que el Estado Tiene la obligación De dar esas oportunidades El resto Es motivación Algunos se motivarán Otros no Eso es un tema Personal Pero la responsabilidad Del Estado Está en eso Entonces Es allí Donde descubrimos El potencial Que tiene el cristianismo Para nosotros En función de descubrir Que esa realidad Que se vive No es la realidad Que Jesús Quiere No es la realidad Que Jesús Predicaba Jesús era un rebelde En su época Contra los romanos Contra el imperio Y ese Se dio cuenta De que eso Le estaba oprimiendo Su pueblo Y es por eso Que él se une Con los celotes Los celotes Eran los guerrilleros De la época Es decir Jesús Está Junto Con los rebeldes La gente Pobre Sencilla ¿Verdad? Que Muchos De la etología Tradicional Dice que eran Inspiración De Dios Y que por eso Los apóstoles Unieron No, no Se unieron a Jesús Por las ideas Se unieron a Jesús Por la propuesta Porque él también Estaba inquieto Y fueron descubriendo Juntos La necesidad De levantar Ese pueblo Entonces la etología Liberación Lo que hace es Desde la realidad Desde el estudio De la realidad Desde la toma De conciencia De la realidad Que el capitalismo Trata de quitárnosla Que cada uno Viva individualmente Que entendamos La realidad Y entonces Nos inspiremos En la palabra de Dios Para poder Hacer propuestas Y la propuesta De Jesús Siempre será La búsqueda De la felicidad La búsqueda De la fraternidad La búsqueda De la justicia Y eso tiene que ver Necesariamente Con una cosa Que es clave Y que en política Se llama Distribución De la riqueza ¿Verdad? Y por eso Que yo abrazo Siempre Desde muy joven Un proyecto socialista Yo soy socialista Pero a mí nunca me gustó La palabra Revolución ciudadana Porque me parecía Que yo también Soy ciudadano Alvaro Novoa ¿Verdad? Y está explotando A la gente Y a sus trabajadores Creo que es una Una revolución Socialista Una revolución Popular Más que socialista Pero hoy te podría Pero hoy te podría Decir que Eres un progresista Pepe Definitivamente Con todos los que quieren Porque no se puede ser Dormático En eso en absoluto Además el socialismo Ha evolucionado mucho Hoy creo que Esa propuesta Que está abrazando El progresismo En Ecuador Y en América Latina Es una propuesta Democrática En primer lugar Democrática Estamos ganando Las elecciones A partir del trabajo Que se ha hecho Con la gente Que tiene que Profundizarse Necesariamente En la relación Del Estado Con el pueblo Lo que hace Venezuela Lo que ha hecho Cuba Es fundamental Y eso nos va diciendo La pandemia hoy El éxito de Cuba Y de Venezuela Está en la relación Del Estado Y de los funcionarios Del Estado Con su pueblo No hay otra manera De hacerlo Y entonces Es allí donde Yo creo que El progresismo Bien entendido Verá Es capaz De ofrecer eso Frente a A lo que la derecha Está haciendo Hoy la derecha Ha asumido En muchos países El poder Y el gobierno Y es un desastre Porque ellos Solamente buscan Sus intereses Particulares Se pelean Entre grupos Porque no No pueden Repartirlo Como ellos quieren En cambio El progresismo Tiene que abrazar Es a ese pueblo Chávez decía Una cosa muy importante A Rafael Correa Báñate de pueblo Y eso es fundamental Y creo que Numa podrá En eso darnos Muchas lecciones De lo que es el chavismo Y lo que nos dejó El Chávez Y que tenemos que luchar Contra esos medios De comunicación Que nos desfiguran Completamente las cosas Es decir No es posible Que en Ecuador Aceptemos Un juicio A Rafael Correa Por influjo psíquico Eso es fuera De toda lógica Influjo psíquico Y ponen una placa En Carondelet En el palacio De gobierno Diciendo que La mayor corrupción Se dio en este gobierno Cuando es un gobierno Que no ha hecho Absolutamente nada Entonces el cristianismo Tiene que ser Una fuente De inspiración De fuerza Que termino con esto Que se da En la práctica Porque muchas veces Los cristianos Hablamos de justicia De paz De igualdad Pero cuando queremos Hacer las cosas En concreto Ya no nos gusta Y Rafael fue incomprendido En muchas cosas A pesar de ser un cristiano Hasta tradicional En muchas cosas En muchos sus principios Que no fue apoyado Por una iglesia jerárquica ¿Por qué no fue apoyado Por una iglesia jerárquica? Porque quiso poner En práctica Los criterios cristianos Y entonces ya La iglesia jerárquica Lo que hace es Defender dogma Defender una cultura Dominante Y ahí choca Ahora Numa Perdona Pepe No, no Que Numa Puede dar un aporte Importante Numa Tú ya nos hablaste Con mucha modestia De tu misa Que se transmite A través de dos medios Estatales Y que ahora Hay datos objetivos Científicos Que desvelan Que tienes Un altísimo Nivel de sintonía Y Pepe Nos ha hablado Depacito de Venezuela Y tú Mejor que nadie Debes de saber Que ese conglomerado Mediático Habla pestes De Venezuela Todos los días Nos está bombardeando Con lo de Venezuela En las campañas Electorales Aquí hay candidatos De la derecha Que dicen No queremos ser Venezuela No nos lleven A lo que es Venezuela Así que Numa ¿Qué es Venezuela? Venezuela Venezuela Es un país Con un proyecto Con un proyecto De país Que se llama Plan de la Patria Que nos lo dejó Chávez Sencillo Con cinco objetivos Venezuela es un país Donde las comunidades Se organizan Ya lo mencionaba Quizás Pepe El valor De la organización Aquí Todo tiene que estar Organizado Desde una calle Organización 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 No para Como muchos dicen Cuando aparecieron Las Los CTR En Cuba Que decían Que era para vigilar A la gente Y no sé qué más Aquí Es para vigilar Tampoco en Cuba Lógico Yo estuve Y me di cuenta De la importancia Que tienen Esos grupos Organizativos Para el bien De la comunidad Venezuela Es un país Que se organiza Y que Cuando vas Y te metes Por ejemplo Donde estoy ahorita Yo estoy ahorita Hablándoles Desde un urbanismo De la gran misión Vivienda Venezuela Que fue El proyecto De vivienda Que dejó Chávez Y que sigue adelante Que ya va Ya inauguró La semana pasada La vivienda Tres millones Trescientos Mil Este Y Y que Yo estoy ahora En medio De un De diez barrios Diríamos Estos son como diez barrios Es decir Son como diez 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 Conglomerados Juntos Pero organizados Aquí por ejemplo Tenemos diez Consejos comunales Tenemos una comuna Tenemos una base De misiones Desde donde se coordinan Todas las misiones Aquí tenemos Un CDI Que es un centro De diagnóstico integral Piensa tú Un hospital Tipo dos Tipo tres Donde se atiende La salud de la gente Pero en cada sector De la ciudad Hay también Un 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 consultorio Pues De barrio adentro Que así se llama El proyecto de salud Donde hay un médico Sea cubano O sea venezolano Porque nosotros Ya tenemos Muchos médicos venezolanos Graduados Como médicos Integrales Que se comenzaron A formar en Cuba Y ahora ya se están Formando en Venezuela Sin que la salud Está atendida Cuando tú ves Esa estructura Capilar Que llega hasta El último rinconcito Del barrio Entonces es cuando Tú entiendes ¿Por qué Venezuela Ha podido En medio De esta crisis Y de este bloqueo Y de estas medidas Coercitivas Unilaterales Ha podido Este Resolver Con éxito El tema De salud En pandemia ¿No? Pero eso Aquí dicen Numa Perdóname las interrupciones Pero aquí dicen Que los datos De Venezuela Que son Muchísimo menos Escalofriantes Que lo que podría Yo enseñarte De Ecuador Habrás escuchado La tragedia De Guayaquil Lo que está pasando En muchas partes De este planeta Aquí dicen Es que en Venezuela Hay subregistros Discúlpame Que me tomo mi café Pero soy un cafeinómano Y mientras vamos conversando Yo creo que en un canal Como Colectivos Uno sí puede Hacer estas cosas Que de repente Están fuera de la estética De los canales tradicionales Este Y Mira Aquí no hay nada Nada Así Amañado Es tal Y son tan verídicos Los datos Que inclusive Tenemos el registro De todos Los Los Que llegan Del exterior Es decir De la cantidad De infectados Que ha habido En el país Que son Casos importados Aquí se lleva La estadística De los importados Y Lógico Que va ganando Colombia Y Brasil Desde donde Más nos han llegado Infectados Primero Porque Lógico También Que a Colombia Había emigrado Mucho venezolano Colombiano Cosa que no dicen Tampoco es verdad Las estadísticas Que presenta Duque Cuando dice Que hay Cuatro Cinco millones Cada vez No sé De una semana Para otra Montan un millón Más Los colombianos Esto les da Mucho dinero Lógico Porque ellos Le piden Dinero A los Estados Unidos Para Poder Darle De comer Y atender A esos Pobres Millones De venezolanos Que tienen Allá Mentira 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 En este Momento Bueno Muchos De los Que se Fueron Son hijos De colombianos No olviden Ustedes Y le digo A la gente Que nos está Viendo a esta Hora Que Venezuela Tiene Seis Millones De colombianos Viviendo aquí Desde hace Mucho Tiempo Por cierto Con todas Las prerrogativas De cualquier Venezolano Cosa que no se da En Colombia Ahí tenemos a Duque Nomás Ayer Diciendo Que le va a negar La vacuna Cuando le llegue A los venezolanos Que estén allá Imagínate tú Eso es Eso es Un atentado Contra los propios Derechos Humanos Más elementales En el mundo ¿No? Núman Núman Pero acá en Ecuador Hemos recibido Una oleada Muy importante De venezolanos Que se vinieron Al Ecuador Y que están Sobre todo En el sector Servicio O que te están Pidiendo una ayuda Una caridad En un semáforo En la esquina De una calle Mira Yo Primero que nada Yo no niego Que Venezuela Que no era Un país De inmigrantes Se ha tornado En un país De inmigrantes Eso es verdad Esa es una verdad Que yo no estoy negando Y es una verdad Que tenía que pasar Frente a un bloqueo Tan criminal Tan miserable En donde nos destruyeron Totalmente La industria Petrolera Un país Que vivía Del petróleo De la renta Petrolera Gracias Gracias a eso Estamos Apartándonos Del rentismo Porque hay que ver Todo lo que estamos Ya haciendo Y produciendo Sin petróleo ¿No? Porque no estamos Vendiendo petróleo Venezuela Está sobreviviendo De otro modo Con lo que produce Ha comenzado A producir En agricultura Bueno Esto sería Otro tema Muy largo Como para tratar Rafael Correa Rafael Correa Estuvo no hace mucho En Venezuela Y claro Los medios Ese conglomerado Mediático Nunca va a reproducir Lo que dice Rafael Correa Pero Rafael Correa Nos trajo la noticia Mira La noticia Si Venezuela Antes Recibías Alrededor de 50 mil millones De dólares De renta petrolera Hoy son 56 mil millones Ahora son Menos de 500 millones Esa misma Renta petrolera Para que entendamos La dimensión Del golpe Que se ha dado Venezuela Con el famoso Bloqueo Muy parecido A lo que se hace Con Cuba También Si Es un bloqueo Criminal Y lo más triste Es que hay Tres o cuatro Bandidos Que Ya deberían Haberles quitado La nacionalidad Venezolana Que fueron Los que salieron Por el mundo Implorando Un bloqueo Para Venezuela Con el fin De ellos Enriquecerse Con ese dinero ¿No? Este Y sin pensar Yo digo Que son los Herodes Del momento ¿No? Porque Ellos no pensaron En todos los niños Que iban a morir Que se estaban financiando Con Citgo Por ejemplo Que es la empresa Petrolera Que Venezuela Tenía en los Estados Unidos Y que se apoderaron De la empresa Y que se quedaron Con los recursos Que es justamente Con lo que Venezuela Financiaba Este La salud De los venezolanos Que tenían que salir A curarse fuera Porque no había Un tratamiento Aquí Por ejemplo Ellos no les importaron Los niños La noticia Numa La noticia De hoy También nos trae Esta reflexión Que hoy se hace En la Unión Europea Ya se plantean ¿Debemos seguir Reconociendo A Guaidó Como el presidente De Venezuela? En la Unión Europea Ya se dicen No, no Ya suena ridículo ¿No? Y yo me siento Avergonzado Porque soy Un ciudadano ecuatoriano Y tengo un gobierno Que también Reconoció A Guaidó Como el presidente De Venezuela Y ahora todo el mundo Está diciendo ¿Podemos seguir Reconociendo? Sí Afortunadamente Se están haciendo Esa pregunta ¿No? Eso me parece Ya un paso Muy positivo ¿No? Porque ¿Y eso qué quiere decir? Que todas las caretas De la mediática Internacional Se están cayendo Eso quiere decir Que la mentira Tiene patas cortas ¿No? Y que tarde o temprano La verdad aparece Tiene patas cortas Pero puede La mentira Tiene patas cortas En estos casos Como tú dices El problema Es que sacrifican Mucha gente Esas mentiras Hace mucho mal Mientras aparece La verdad Hay muchos sacrificados Hay muchas víctimas De la mentira Sí Bueno Basta solo pensar En lo que tenemos En América Latina Que se creó Exclusivamente Para terminar De atacar A Venezuela Que es el famoso Grupo de Lima ¿No? Aquí hay algunos Que le dicen El grupo de Grima ¿No? Al que vergonzosamente Nos hemos incorporado También Lamentablemente Tengo que ir Cerrando Esta Interesantísima conversación De 25 de diciembre De 2020 Un año Al que Tendremos que Realmente Despacharlo Lo más pronto posible ¿No? Y que venga Un 2021 Más tranquilo Que podamos Recuperar Muchas cosas Los abrazos No la normalidad Anterior Ojalá que no Ojalá que no Esa normalidad Anterior Pepe ¿Cómo ha sido Tu Navidad? Mira Yo creo que Es un año Muy particular Definitivamente Yo tuve también COVID Gracias a Dios Sin mayor problema El mes de abril Justo el sábado santo Siguiendo la tradición De la iglesia católica De semana santa Empezó Pero no fue muy grave Pero yo creo que Esta situación Que hoy en el Ecuador Sea La medida De restricción Que ha Planteado El COE nacional Hace que Las navidades Las fiestas Sean particularmente Difíciles Celebrar Con la familia Con los amigos Yo siempre He estado Con grupos Y siempre Nos reuníamos Hace una reflexión De Navidad Muy linda Poniendo un material El año pasado Estuvimos analizando Una carta Del Che Guevara Sobre el hombre nuevo Interesante ¿Verdad? Cómo lo ve Desde perspectiva Del Che Y cómo lo vemos Los cristianos Pero no se puede En este año Por eso yo creo Que en este tiempo De restricción Del abrazo De restricción De incluso Ojalá Del consumo Yo quería plantear Algo Javier Al terminar Este programa Que sea un nacimiento Un nacimiento Este año De la fraternidad Un nacimiento De la austeridad Un nacimiento De la equidad Que pensemos Que el nacimiento De Jesús No puede ser Cada año Presentado De la misma manera Con un abuelito Con un nacimiento Con la cena Sino que nos replanteemos En una situación Que la humanidad Ha aprendido Del dolor De estar Ausente Del dolor De estar Separados De las restricciones Que entendamos Que tiene que ver Un nacimiento Nuevo Un nacimiento De otras cosas Que nos plantee Una sociedad Diferente Y creo que esto Tiene que la gente Reflexionario Reflexionarlo seriamente Porque se tiene que dar A nivel personal Como un cambio personal Se tiene que dar A nivel familiar Y se tiene que dar A nivel social Y político Entonces Esta conjunción De pensamiento De un nuevo nacimiento Tiene que aplicarse En toda la vida Eso debe ser La Navidad Del año 2020 La tuya Numan ¿Cómo ha sido Tu Navidad 2020? Ha sido Una Navidad De encuentro Con los Con los Cristos Sufrientes Con los Que no tienen La medicina Que les falta Algo Que Porque el gran Problema Aquí ha sido Que Como Ha habido Que abordar En los hospitales Los pacientes Con COVID Entonces Hay otros Pacientes Con otras Patologías Que sufren Que no encuentran De repente Que la quimioterapia O no encuentran Donde le hagan Una intervención Quirúrgica Que es urgente Ahí están Los Cristos Sufrientes Los Cristos Abandonados Este Y abandonados No por suerte De que el gobierno No los quiera atender Sino porque Porque se desborda Muchas veces El sistema En tantos Requerimientos Eso ha pasado En todas partes Yo creo que La nueva normalidad De la que estamos Hablando La necesitamos Porque era Que la normalidad No nos servía Es que no podemos Volver a lo normal Es que lo normal Desde hace rato Nos venían diciendo Incluso Desde el punto de vista De la ecología Del planeta Que nos estaba Acabando Esa normalidad O sea Es normal Que tengamos El espacio Surcado De un tráfico Aéreo Que contamina El planeta No sé Cuánto Cuánto Por minuto Y así Así Es normal Esta indolencia De los países Ricos De una Minoría Que tiene Que ostenta El noventa Y Que ostenta El noventa y nueve Por ciento De la riqueza Del mundo ¿Verdad? Y un noventa y nueve Por ciento Que solo tiene El uno por ciento Es decir Es normal Que sigamos Con esta desigualdad Tan terrible Entonces Son preguntas Que yo me hago En Navidad Son preguntas Que nos tenemos Que hacer en Navidad Y son preguntas Que tenemos que Hacérselas a la gente Y pensar Que este mundo No puede continuar así Y que los cristianos Y las cristianas Tenemos que ser Una luz En medio de esta situación Difícil que se vive Que tenemos que ser Una novedad Yo creo que este es el año Para descubrir Las cosas sencillas Lo que vale un abrazo ¿No? Lo que vale la cercanía Lo que vale el El roce con el hermano El afecto La cercanía De la familia Que se reunían En grupos grandes Este año Eso lo habíamos descuidado Para entender Lo que vale Sentarse a comer en familia Por ejemplo Puntos Y valorarlo Todo eso creo que Para mí Es mi Navidad Para mí Mi Navidad Es La necesidad Urgentísima Del nacimiento De un nuevo hombre De una nueva mujer Ya lo señalaba Pepe Es la necesidad Urgentísima De que Otro mundo Es posible Y nosotros Podemos contribuir Desde los medios Javier Tú y yo Como periodistas Tenemos una gran responsabilidad No es No es posible No es justo Que esta prensa Miserable Que estos Estos medios Esta mediática Internacional Yo las llamo Empresas de la comunicación Porque han convertido La comunicación En una mercancía Continúen Gobernando el mundo Y haciéndonos Tanto daño Sí Digo Todo esto Hay que hacerlo En medio de la alegría También ¿No? Es decir Claro Algunos pueden decir Este es el discurso De los amargados No Reivindicamos la alegría Pepe En Numa ¿No? Claro que sí Alegría Sí Alegría de saber Que estamos en el camino Correcto Y eso es lo importante Es decir Numa También ¿No? Sí Claro Lógico Ese es un mandato Que le dejó San Pablo A la comunidad De Filipo Que él la quería tanto Y Pablo Y Pablo Les dice Mire Siempre Estén alegres Se los ruego Por favor Estén siempre alegres O sea Es una alegría Además Es una alegría Que vivimos Porque sabemos Que estamos Construyendo El mundo futuro Que esta humanidad Necesita Es posible Que tú y yo No lo veamos Pero otros Lo disfrutarán Lo importante Es que hoy Lo construyamos Y que lo que nosotros Hagamos hoy Se convierta En un canto De paz Para el futuro Muchísimas gracias Yo quería decir algo Al final Sí Ahora se acostumbra A saludarnos Con el puño Sí Yo creo Que es mejor Ponerse la mano En el corazón Y saludarnos así Verás Porque es una buena manera De sentirnos Con un abrazo De todo corazón Felicidades Por esa oportunidad De poder encontrarnos Con Javier Y con Numa Es una bendición En estas Navidades Y a propósito De lo que decía Numa Y del encuentro Con los hermanos Con los pobres Con los que más necesitan Tal vez volver A la buena literatura Numa Leer por ejemplo Un cuento De Dostoyevsky El buen ladrón Por ejemplo Un ejemplo De cómo Cómo tiene que ser El compromiso De nuestra vida Muchas gracias También a ti Numa Gracias Javier No olviden Los que nos siguieron Es necesario Descolonizar a Jesús Estamos hablando En Venezuela Mucho de la descolonización Necesitamos Descolonizar a Jesús De tantas cosas Que le han puesto En estos dos mil años Que no son de él Que no pertenecen a él Les recomiendo Un libro Que lo pueden descargar En internet De José Antonio Pagola Se llama Jesús Aproximación histórica Vale la pena Jesús Aproximación histórica José Antonio Pagola José Antonio Pagola Un teólogo Vasco Que Es un gran teólogo Muy perseguido Su libro fue perseguido Por la conferencia Episcopal española Y eso ya indica De que Está pensando Lo de él Una de sus frases Es volver a Jesús Volver a Jesús Hay que volver Al Jesús original Quitémosle toda la basura Que le hemos echado En estos dos mil años Gracias Numa Te reitero El agradecimiento A ti también Pepe Gracias Felicidades Han estado en este encuentro A propósito de la Navidad Pepe de Lucas Desde Guayaquil Y Numa Molina Desde Caracas Nos vamos Siempre a usted Le agradecemos La compañía Pásenla bien